Yo pensé que vos ibas a trabajar con Maradona. Claro, yo quería trabajar. ¿Vos querías trabajar con Diego? Yo voy a contar algo. Nunca la conté. Pero lo voy a contar porque ya total pasó... Grondona... Diego dice... Yo quiero un ayudante que es Ruggeri. El cabezón. Te pide Maradona. Pide Maradona, así para todos lados. Entonces... Cuando escuché, me quería matar. Yo digo, qué alegría. Entonces, bueno, llamo. Me dice Diego, llamalo a Julio. Te tenés que reunir con Julio y después te venís. Diego. Ahí Diego directo. Entonces le digo, bueno, voy a... Pará que lo llamo a Grondona. Entonces lo llamé a Julio y me dice, te espero... Viste que te... Se bajaba un lontujo y te miraba de arriba. Te espero en la estación de servicio en Wilde. Bernal. El triángulo de Bernal. Bueno, no sé. El triángulo de Bernal. Yo no sabía cómo era, viste. Tenías que ir a la estación de servicio. Tenía que ir a la estación de servicio. Entonces voy con la camioneta. Lo más bien... A 200 metros veo gente corriendo. Tipos de seguridad. Y yo digo, haz la mierda. Viste, que me corrían, viste, con la camioneta. Pero los tipos corriendo por la calle. Y digo, qué está pasando, viste. Llego la estación de servicio bloqueada de seguridad. ¿Qué había pasado? Y me hacen así. Derecho a un coso donde te cambian el aceite. Me metieron así ahí. Y dije, cagué. Digo, cagué acá adentro. Entonces... Hola, hola. Al seguridad. Venga. Me metieron en un cuartito redondito así. Sentaditos así. Entonces... Yo sentado esperando. Vos solo, solo. Solo, solo. Sentadito así. Entonces pasaba y yo escuchaba, viste. Pasaban los seguridad. Ahí viene, ahí viene el señor. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola, sí. Ahí viene. Claro, viste. Yo lo conocía hace mil años. Entonces los tipos, todo un quilombo, viste. Y viene. Viste. No me olvido más. Llega con ojos como llorando. ¿Qué daño me hiciste vos? ¿Te acuerdas que yo había dicho que el mal del fútbol era grondona? Hola. Y vos también, entonces. ¿Eh? Sí, bueno. Entonces me dice, qué mal me hiciste vos. Pero como llorando el tipo. Sí, sí, sí. ¿Vos no entendés que para mí eras como un hijo? Ustedes son como un hijo para mí. Le digo, bueno, Julio, si me dejás afuera de todo, le digo. Está todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Yo soy tu hijo, pero estoy afuera. Claro. Le digo. Buena respuesta. Bueno, sentate, me dice. Vamos a hacer una cosa. Diego quiere que estés ahí. Y si Diego dice, yo eso lo respeto. Bien, bien. Ya está. Andate a la tarde, a las 5 de la tarde. Llevate, andate para la concentración. Y te metés con él. Diego entrenador, previo al Mundial de Sudáfrica. Así lo ayudás. Messi jugador, Diego entrenador. Ruggeri se iba a sumar al cuerpo técnico al seleccionado argentino. Claro, claro. Y bueno, Grondona, pero me dijo una condición. Claro. Una sola condición. Ahora, llegás a la concentración, tenés que echar a Mancuso. Mancuso era el estudiante del campo. Diego, puta locura. Es que estaban todo el día juntos. Vos me estás hablando de verdad a mí, le digo. Me estás jodiendo. Vos no querés que vaya. Si Mancuso en ese momento era el mano derecha de Diego. Sí, claro. Le digo, ¿cómo? O sea, que yo llego, le digo, hola, Diego, ¿qué haces? Andate. Y Mancuso, vení. Agarrate el bolso y me quedé de loco. Le digo, bueno, gracias, le digo, Julio. Gracias. No, no, ¿cómo voy a ir así? No voy. No voy porque, aparte por código, porque él eligió. Él lo eligió a Mancuso. ¿Y Diego lo sabe esto? ¿Lo supo? Sí, yo se lo dije. ¿Vos le dijiste? Yo le conté. Yo le conté a todo. Le conté a Mancuso, también se lo conté. Todo para que sepan cómo era la realidad. Yo no podía andar ocultando. Si me dijeron a mí, yo no tenía nada que ver. Entonces le digo, bueno, Julio. Y después salió el pobrecito de Sabino, el presidente de San Lorenzo, que dijo que si viene Rugger y yo renuncio, ¿era secretario? Sí, un secretario. Pobre, Sabino. Pobre. Pobre, los dirigentes, estos muchachos. Esta amiga, claro, no tenía las estrellas todavía estas, porque no sabía qué iba a pasar. Hay dos estrellas. Siempre le digo, bueno, acá está. A los dirigentes, a estos nuevos, a todos, le digo, mire, hay dos estrellas solamente. No hay catorce estrellas por la Copa Media. Hay solo dos. Hay solo dos. ¿Qué son estas dos? Los del 78, que para mí los tengo ahí arriba, siempre como digo, y nosotros. Ojalá que se pueda poner otra más. Encantado. Me encantaría que estos chicos ganen porque yo estoy ilusionado. No eufórico, estoy ilusionado. No, 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 no. Gracias.